¿Ya viste como hay manos hasta allá arriba? ¿No se te hace curioso? Pero siento como si hubiera entierros aquí abajo, mira. ¿No habrá sido algún cuerpo de alguien? ¿Estás bien? María, nada más. ¿Ve? Escuché un lamento mujer allá. Como si estuviéramos metidos en una película de terror. ¡Ay, c***o! Se me hizo ver una mujer allá parada. ¡Ay, c***o! ¿Viste? Cuidado, Charlie. ¿Estás bien? ¿Charlie? ¿Charlie? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te apacó una sombra para adentro? ¿Te cae? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se encuentra conmigo Luisa Cárdenas. Y bueno, porque ustedes la piden muchísimo. Ella nos ha traído a un lugar espeluznante. Un sitio, pues, realmente impresionante. Sí, Alberto. Tiene gran historia este lugar. Y bueno, se comenta que hubo mucho sufrimiento aquí. Que hubo muchos muertos. Y por lo tanto, están alrededor de nosotros. Y vamos a ver qué nos encontramos esta noche. Excelente. Bueno, también dicen que perteneció a un exgobernador. A González Gallo. De Guadalajara. Bueno, de Jalisco, mejor dicho. Y bueno, vamos a encontrar una zona muy compleja. Un poco accidentada. Algo de lo que se cuenta es que de pronto cuando necesitaba gente de servicio, se traía gente de la penal a trabajar aquí con él. Sí. Y no creo que el trato haya sido, pues, de lo mejor, ¿no? No. Incluso que entonces creó su cárcel privada para durante el día ponerlos a trabajar y durante la noche guardarlos aquí mismo. Pero tú crees que bajo estas condiciones, muy probablemente, hubo varios reos que ya sea algo se oyó allá atrás. Allá atrás. Entonces, la lluvia está empezando a resear un poco. Es una noche ideal para buscar fantasmas, para el terror. Se presta muchísimo. Cuidado que tiene espinas. Tiene espinas. Fíjate que aparte cuando hay esta clase de lluvia, de truenos, los fantasmas pueden llegar a tomar más fuerza y presentarse de una manera, este, como más fuerte. Incluso hay que cuidarnos mucho para no sufrir algún tipo de ataque, porque sí es cuando toman mucha fuerza. ¿Ya viste cómo hay manos hasta allá arriba? ¿No se te hace curioso? Hay huellas allá arriba como... Muy extraño, ¿no? Porque cómo es que llegaban a lo mejor con la esperanza de salirse de aquí. Atrás, cuidado. Mira, Alberto, aquí abajo, no sé, incluso huele... Huele, bueno, huele muchísimo a humedad. Sí. Pero siento como si hubiera entierros aquí abajo. ¿Aquí abajo nosotros crees que haya alguien? O hay alguien o mataron en este sitio a alguien. A veces tú sabes que en las cárceles había rencillas entre reos y más de alguno podía llegar a morir bajo estas circunstancias. Claro, y además nos han dicho que son... Daniel. Ok. Perdón, pero es que ya sabes que me está hablando. Aquí hay un Daniel. Era muy joven, tendría 26, 27 años. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Algo con la lluvia, quizá? ¿Viento, lluvia? Uf, me asusté. ¿Están bien? ¿Allá se cayó algo? Pero no hay nada. Fue justo cuando estabas contactando con él. Con él. Algo te estaba diciendo, estabas como recibiendo un mensaje y ¡pum! Como que no lo dejaron. Fíjate que a él lo traían los mismos reos, como que abusaban de él. Él sufrió mucho antes de su muerte y se pusieron como de acuerdo y vio que de menos dos personas fueron las que lo asesinaron. Lo golpearon y perdió la vida. Un golpe fuerte en la cabeza, es lo que alcanzo a sentir. Vamos a seguir con el recorrido. Muy bien. Está más fuerte la lluvia. ¿Quieres ir a aquella zona o no? Mira, por ahí. ¿Ah, por acá? Ay. Ok. Esto era parte. Ya. De la prisión. Y además dicen que entre los reos que él se traía, pues había asesinos. Es que eran como especie de calabozos. Si te fijas, imagínate cuántas personas no habrá tenido aquí trabajando. Y ve el ancho de esa pared. De los muros. Son muy, muy gruesos. Ya se está filtrando el agua de allá arriba. Y se ven muy gruesos los muros. Es extraño que estén tan gruesos, ¿no? Sí. Sí puedo sentir mucha, mucha tristeza. Anhelaban el regresar con sus familias. Pero aparte sí siento que hubo maltrato, Alberto. Es muy probable, ¿no? Siempre que hay prisioneros. Se siente mucha tristeza. Se siente angustia. Hay que tener cuidado, no le hagan... Mucho cuidado. Sí. No, deja tú eso. No, no, sí. Sí, el techo está por caerse. Tengan mucho cuidado. No hay que hacerle mucha confianza porque ve también. Todo esto está cuarteado. Vemos una viga aquí atravesada en medio. Hijo de mancha. ¿Eso fue atrás? ¿Fue arriba? ¿Fue dónde? Fue atrás, fue atrás. Se está cayendo esto, ¿eh? ¿No será porque se está cayendo esto? Sí. ¿Sí fue esto? ¿Fue de aquí arriba? Ok. Es que se está desmoronando. Se está desmoronando. Vamos a otra área. Ok. Muy bien. Sí, fue del mismo techo. Sí. Está muy riesgoso. Ok. Es una hacienda muy grande. Sigue lloviendo mucho. La lluvia continúa. Sí, sigue lloviendo mucho. Uy, está lloviendo y más fuerte, creo yo. Sí. Eso comentan que eran las caballerizas, ¿no? ¿Y cuántas historias no se viven normalmente en una casa, en una familia? Ahora imagínate en lugares tan grandes donde a veces ocurren violaciones y otra clase de cosas. Vamos a ver si podemos entrar. Sí. No se puede, ¿verdad? No. Vamos. Hay una capilla ahí, ¿ya viste? Vamos a la capilla. Ok, vamos a ver si podemos entrar. ¡Ve cómo se mueve este árbol! ¿Es del aire? ¿Hay tanto viento en realidad? Se mueve muy raro, ¿no crees? ¿Ve? Escuché un lamento mujer allá. Yo también. Atrás de ti, Tony, ¿no escuchaste un lamento mujer? Por allá. Y se oyó claro, ¿eh? Se oyó una... ¿Sabes? Que a mí me dio la sensación como si hubiera ocurrido una violación ahí adentro de las caballerías. Ok. Vamos a tratar de resguardarnos en la capilla, Alberto. Ok. Porque está subiendo la... No sé si se puede entrar por acá. Porque sí está subiendo la... La lluvia. La lluvia. Por ahí no sé si hay algo para entrar. Te puedes asomar. Ten cuidado nada más al caminar, Choli. Creo que hay una entrada por acá. Ok. Escucha algo raro, güey. Como un... Sí, se escuchó. ¿Me escuchaste también tú? Sí. Creo que esto tiene espinas. Estuviera cantando. Sí, se me enterró. ¿Qué pasó? ¿Qué? Cae. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Ok. ¿Viste aquí pasar algo, Charlie? Era parte de la capilla Pero ya fue bloqueado Mira, hay varias zonas bloqueadas Como esa parte y esta parte también Se siente muchísima tristeza aquí Mucha, mucha tristeza Siento, Alberto Como si alguien venía a pedir Por un hijo enfermo Que después murió Qué feo Mira, los muebles Son como de niño Es difícil el acceso ahí Sí, pero son antiguos, ¿no? Son De hace 40 años más o menos Esos muebles Una biblia acá Eso está muy raro, ¿no? ¿Quién abandona Biblias? Ah, y es de las de Primera Comunión Es el Nuevo Testamento Te digo que yo siento Que alguien perdió A su hijo ¿Sentiste ese viento? Sí Como si nos atravesara algo Sí Viento helado ¿También lo sentiste allá? Viento helado Cuidado, Charly ¿Estás bien? ¿Charly? Charly ¿Estás bien, güey? Sí ¿Qué te pasó? ¿Se te cae encima de esa tabla? Sí ¿Estás bien, güey? Ok Otra vez escuché, güey Otra vez escuché ese ¡Uuuh! Otra vez ¡Uuh! No manches, me da miedo ese sonido, güey Vamos a intentar A ver si hay entrada por el otro lado ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? ¿Puedes seguir? Ok Vamos a tratar de entrar por el otro lado Está más fuerte la lluvia todavía ¡Uf! Hay agujeros, ¿eh? Hay algunos agujeros Ok ¿Estás bien? María, nada más Sentía muchísimo la angustia Ahí de la madre Que perdió a su hijo Está bajando Vamos a ver si podemos entrar por acá Ok Creo que hace mucho que no hacíamos investigación así Bajo la lluvia Ya sé, bajo la lluvia ¿Me ayuda? Uy, esto se ve muy antiguo ¿De golombrinas o pequeñas aves? Mira Mira, se han estado cavando ¿Crees? Mira ¿No habrá sido algún cuerpo de alguien? Bueno, no, está muy pequeño ahí Ya ves que allá también Incluso aquí se ve Se ve que escarbaron y luego llegaron a acomodar ¿Crees? ¿No será más bien que se está hundiendo el piso Porque hay un hueco abajo? Cuidado, no te vayas a ir para abajo, Alberto Y al lado, al parecer, hay como parte de lo que era la casa ¿Esto también está abandonado? Mira, Alberto Sí, está abierto Pero volvemos a salir Sí, es donde mismo Es donde mismo Es la parte de adelante De lo que debió de haber sido quizás la casa de los mozos Es muy probable Pero una familia Muy remunerada Sí, claro Entonces debió de haber tenido muchos sirvientes ¿Aquí es donde tú dices? Sí Es calofriante esta entrada Está raro, ¿no? Da como... Muy extraño Como si estuviéramos metidos en una película de terror ¿Qué habrá sido aquí? Oigo una voz, Alberto Oigo una voz ¿Dónde? Por allá, Alberto Es que escuché una voz que dijo Es por aquí Yo entendí Lupita está aquí Lupita está aquí ¿Qué crees que haya sido todo esto? No entiendo muy bien Pues no comprendo Yo tampoco ¿Habrán tenido ganado aquí? ¿O caballos? Pues las caballerizas estaban de aquel lado Sí Quizás era un corral para ganado Como dices No, hoy es como risitas Sí A lo lejos Sí, pero muy lejanas Incluso hasta pasos en momentos Ok Creo que sí es para ganado esto, ¿eh? ¿Que aún hay ganado? Sí Sí ¿Ve esto? Sí Pero no sé dónde ¡Wow! Esto parece estar encantado ¡Wow! Ve los árboles Exacto Parece como de De cuento de hadas Como si hubiéramos entrado Ajá Hay puertitas, ¿ya viste? Está rarísimo Muy extraño Siento que aquí sí hay muchos elementales ¿Qué es? Siento su energía, pero Allá Allá hay algo Mira, Alberto Voy ¿Qué es eso? Qué loco está Ay, se me hizo ver una mujer allá parada ¿Dónde, dónde? Acá Allá atrás Yo también la vi Allá atrás Como una mujer de blanco parada Ya ves que hace rato escuché Aquí está Lupita Sí ¿Viste a Lupita? Uy, güey Los rayos están Algo pasó flotando, güey Allá arriba pasó flotando algo No, no, no No, no, no Flotaba Flotaba Era como una luz Sí Ay, cabrón ¿Sabes qué? Estamos en medio de puros árboles Sí Y la tormenta de rayos está muy fuerte Sí, creo que no es lo mejor Creo que hay que salir de esta zona Hay que tener cuidado Uf Sí, yo creo que es momento de irnos, güey Porque está muy fuerte esto Vamos a resguardarnos un poco de la lluvia Ay, todavía tenemos que... Mira Ay, co... ¿Viste? Sí Empujaron la... La... La puerta esta, güey Y está pesadísima Porque a mí me costó trabajo abrirla No, 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 no Yo vi cómo enfrente de nosotros Se movió Se movió sola la puerta Solita Y está bastante pesada, güey ¿Otra vez? ¿Se está mojando mucho la cámara? Ok, güey Yo creo que mejor... Creo que tenemos que terminar Hay que terminar esto, güey Porque si no el equipo se va... Se puede perder el equipo Yo creo que... Luisa, pues es un lugar como a lo mejor Para volver en otra ocasión Muy fuerte Sí, porque es un lugar muy fuerte Muy emblemático Pero la verdad es que la lluvia No nos permite ya seguir Tanto por arriesgarnos Por la lluvia eléctrica Como... Como por el agua y las cámaras Exactamente Creo que es momento de despedirnos De este video Muchísimas gracias por acompañarme Luisa ¿Dónde te encuentro toda la gente? Me pueden encontrar a través de mis redes Y también por mi teléfono Ok, de acuerdo Si quieren alguna consulta personal Bueno, ahí pueden encontrar a Luisa Cárdenas Comparte este video Coméntalo Y dale like Nosotros nos vamos a retirar en este momento Por la lluvia Yo soy Alberto del Arco Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.